Cora, Cora, Cora Dora ¿Quieres decir hola? Cora, Cora 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 ¿Qué es lo más que han durado haciendo así? F*** you No Cora No, no siempre hay una cachorrita apenas tiene 11 meses Cora 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 ¡Lo quito! ¿Quieres break el record de besar perros? ¿Ahora puede ponerme en YouTube? ¿Verdad? ¿Lo pongo a pausa? ¿Yo lo quito? No me sigo de aquí. No, es adorante.